Una inversión de 60 millones de pesos para combatir el rezago de pavimentación en calles de San Luis, Río, Colorado, anunció el gobernador Guillermo Padrés al entregar la primera administración de 3.5 millones de pesos para iniciar la primera obra de todo pavimentado en esta frontera. Ayer jueves, el mandatario estatal sostuvo una gira de trabajo por este municipio, donde entregó al alcalde Leonardo Guillén Medina el cheque para iniciar con la primera obra de estos recursos. La rehabilitación de la calle 7 entre Tlaxcala y Nuevo León en la colonia Burócratas, beneficiando a 1.500 sanluisinos. Con este recurso se iniciarán las obras de construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de calles como la Jazmín entre 26 y 27, así como de las avenidas de la 18 a la 33 entre las calles Carlos G. y Francisco I. Madero, además de la pavimentación de la calle Laredo entre Emiliano Zapata y San José, de la calle Quintana Roo entre la 26 y 42, la carretera del Valle entre Avenida 5 de Mayo y Venustiano Carranza y la carpeta asfáltica de la explanada del Bosque de la Ciudad. El gobernador Padré se comprometió además a entregar 10 millones de pesos adicionales para el municipio a más tardar en el mes de agosto, para que se sigan realizando obras de infraestructura que beneficien directamente a los sonorenses que viven en San Luis Río, Colorado.